bueno entonces continuamos acá con los vídeos y en esta ocasión pues gracias a mister charly se le compraron útiles a las hijas de doña maría y le voy a entregar a génesis yo la canchita le doy acá se le compró a ella ella va a sexto primaria entonces nos basamos en una lista que teníamos y que hemos entregado a las demás familias del rosario si se ponen aquí porque por allá ahí ahí ahora hicimos la compra acá en canchita donde eres de mazate y si va bueno entonces te voy a mostrar lo que se te compró ella se quedó cuidando a christian un juego geométrico un mini diccionario ahí lo pedí a la lista donde nos basamos una tijera pegamento o pega fuerte o pega fácil tus lapiceros son tres uno de cada color y también un corrector aquí ya no hay nada esto pues se te incluyó porque dicen que casi no miras mira pero y como le va a hacer con una mano lo va con una mano yo sé que por el momento vamos a tallarla para ver como actúa de esa manera porque yo estoy que le quiero ir a hacer su examen de la vista porque como me dijo la señora que estaba buscando que no es tan recomendable un compás vienen dos lapices mongol una caja de crayones paver estos son muy buenos trae doce crayones o doce colores también los cuadernos por acá vienen de línea acá hay uno dos es que para ellos vienen diferentes acá hay tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho cuadernos de línea uno milimetrado uno de dibujos y uno de cuadros y también de doble línea para la caligrafía ajá para la caligrafía también se cayó acá hay veinticinco hojas de cuadro tamaño oficio acá tenemos otras veinticinco que serían cincuenta era lo que se estaban entregando y acá también tenemos medio ciento de hojas tamaño oficio pero ya en línea aquí está entonces el sacapuntas y el borrador esto viene de parte de Mr. Charlie el bolsón no sé cómo le van a hacer y acá también le vamos a entregar el bolsón para que se vaya a sexto grado y gracias Mr. Charlie porque esto me va a servir de mucho y gracias y bendiciones y acá acá están los zapatos pero al final no sé cómo le van a hacer porque ellas calzan lo mismo con Karen acá tenemos un par que nos trae de una noche bueno entonces agarra eso o si no después hacen ajá ya después ustedes se queden ya miran cuál van a agarrar ahora le toca a Monse la pequeña Monse bueno entonces ahorita también este continuamos con Monse ella va para segundo primaya verdad entonces por acá tenemos cuadernos de línea también hicimos teníamos una pequeña lista ahí hay uno dos tres cuatro cuatro no quieren aparecer los cuadernos de Monse cinco y seis de línea son los que ella va a utilizar también este traemos de cuadrícula le digo yo acá hay uno en la lista que nosotros tenemos vienen dos de cuadrícula también uno de sin líneas o de dibujo el de doble línea y el de cuadro entonces también una caja de crayones que son muy buenos los crayones de plasticina ah no plastilina ah no plastilina es se me pegó alguien le decía así también vienen dos lápiz tres lapiceros uno de cada color una tijera un juego geométrico un juego geométrico a ella le trajimos este también hojas con líneas también hay 25 y 25 lo voy a poner por acá le trajimos de de cuadro y con líneas solo que eso no lo echaron en bolsa tal vez tienen algún agosto ustedes ahí para que no se les vaya a los sociales acá hay también lo que es agapunta y borrador aquí están le trajimos un corrector el corrector y el ¿cómo se llama este? silicón ajá también la mochila y también me pasa los zapatitos de monce y aquí están los zapatos de monce también así entonces ahí si quieren agregarle algo le doy gracias a Charlie porque esto me va a servir de mucho gracias ahora es el turno de Karen ella va para de bachillerato así como decimos diversificado entonces se le compraron cuadernos estos ya son un poquito más grandes mira acá tenemos este es de cuadro acá tenemos uno este ya es de línea vamos a sacarlos todos igual nos basamos en un listado este es de dibujo es de cuadrícula de línea van dos otro de línea y serían cuatro también se le compraron hojas acá vienen 25 de cuadro tamaño oficio un juego geométrico medio ciento de hojas tamaño oficio de líneas o con líneas no sé y de en blanco o sea de dibujo viene también pero tamaño carta en blanco y dos lápices y dos tres de diferente color una caja de crayones no se vayan a pelear por los crayones no nos vayas a perdermos vienen también dos resaltadores anaranjado y verde o pues presente un compás un corrector que no tienen que utilizar pero siempre de hecho nunca le compre a ella y el corrector cuando estudiaba en la... una tijera mape una tijera mape un borrador me hacía falta el sacapunta no lo encontraba el sacapunta y un diccionario mitad español y mitad inglés ajá acá está también se le compró su bolsón y su zapato por este lado están los zapatos ellas los escogieron acá están y el bolsón luego si quieren hacer cambio con la moto pues hacen cambio acá está el bolsón y se nos olvidó algo pero que creen que se nos olvidó Raúl? vamos a ver si anduvo al 100 no se no me recuerdo las calcetas no las compramos pero pues se utilizan calcetas largas o pequeñas? pequeñas cortas yo digo que les vamos a dejar el dinero para que ustedes las compren porque si se nos fueron por alto definitivamente las calcetas serían 30 quetzales al final tu lo cargas ahí? o me das la... bueno entonces le vamos a dejar aquí los 30 quetzales para que compre las calcetas de sus niños bueno solo que así muy sencillo por si no la tengo más entonces aquí es 25 y 5 fichas serían 30 quetzales voy a pasar también las facturas de de lo que gastamos por acá tengo lo de las mochilas 300 ajá ajá este de los zapatos 300 también ajá y aquí ahora con la lista de útiles si fue diferente pero aquí tengo también la de las 3 niñas 147 ajá creo que le tengo que bajar esto ajá ajá aquí está la otra esta de 201 esa es la de sexto creo yo ajá quizás sí la verdad no le puse el nombre la máscara es la de la Karen ah entonces esta es la de 220 ahí estamos ajá y eso fue lo que se gastó entonces ahí si quisieran agregar algo pues lo pueden hacer María yo Karen las dos Karen pues yo nomas darle las gracias verdad porque nos a las 3 nos regaló cosas que nos van a servir de mucho y pues que Dios le bendiga y se lo multiplique pues de parte mía Mr. Charlie o Charlie Carlos para mí eh que le puedo decir muchas gracias Dios me lo bendiga a usted y a su familia eh que sea él el que le multiplique en abundancia pues yo no se lo voy a poder pagar ni Karen ni Monse ni Génesis pero Dios sí y muchas gracias porque pues yo trabajo y de lo poquito que voy trabajando voy dándoles el que comer y y mis gastos aquí en la casa verdad y pues siquiera o no estas cosas había que comprarlas verdad y pues muchas gracias a ustedes Dios le bendiga y Dios le multiplique en abundancia gracias bueno entonces por acá vamos a ir dejando el video y nos vemos en un video más hasta la próxima